Mi nombre es Matilde González, como ven soy peluquera, soy madre de familia, tengo dos hijos, Victoria, 23 años y Cristóbal, 13. Pues en la parroquia me he enterado de lo de la jornada, entonces me he querido involucrar. Somos familia de acogida por la parroquia y a través del Padre Ángel, que es el párroco de las Cárcavas, de San Antonio, nos informaron y por eso decidimos acogerlos. No sabemos de qué nacionalidad son, como hemos puesto que es indiferente, también pensión completa, nos da lo mismo que sean hombre o mujer, estamos dispuestos a lo que necesiten ellos. Estamos muy ilusionados por lo grande que se va a aumentar la familia en esos días y compartir con ellos todo lo bueno que puedan aportarnos ellos.